La idea también un poco es hacer una actividad social con la casita de Malem, un campeonato a beneficio, entonces comunicarle a la población de que se acerque, que nos acompañe, el que le guste correr, que se pueda inscribir, el campeonato estaría alargando mañana y bueno, a las 9 y media van a estar las pruebas de clasificación, sobre la misma se va a correr la primera carrera de ambas categorías, senior y junior, y van a ir categorías paralelas hasta la zona de repechaje, cuando llegan a la zona de repechaje, la idea de esto es un poco no hacer una sola carrera y quedar eliminado, sino pasar a la zona de repechaje, continuar con las siguientes rondas y es un campeonato de 4 días. El último día van a tocar bandas en vivo y va a ser un agasaje un poco más grande. Pueden ir mañana sobre la prueba de clasificación y poder inscribirse. 1.500 pesos es el valor de la inscripción, que prácticamente lo terminás corriendo, porque no es que quedás inmediatamente desclasificado si perdés. Entonces es un campeonato a beneficio, están todos los puntos del campeonato pensados para ayudar a la casita de Malem que tanto lo necesita, y sabemos que San Rafael es plenamente solidario y siempre cuando hay una acción de este tipo apoyamos. Así que les pedimos propiamente eso.